Estimados vecinos, estimados medios de comunicación, sean todos bienvenidos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este día lunes 8 de marzo, haciendo las 13 horas con 12 minutos, comenzamos un nuevo punto de prensa en relación al avance del COVID-19 en la Perla del Maule. Se dirige a todos ustedes la primera autoridad local, don Carlos Moisés Valenzuela Gajardo. Gracias. Gracias. Reconocemos en ustedes un trabajo importante, un liderazgo importante, una función muy importante dentro de cada uno de nuestros hogares. Así que, en lo que cabe, enviamos nuestro saludo, en lo que podemos llegar a cada uno de ustedes, nuestro reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer. En el día de hoy vamos a entregar el reporte habitual, acostumbrado, siguen muchas comunas bajando de fase. Nosotros estamos ahí peleando por mantenernos en dos, ojalá que nos podamos mantener en dos y esta semana no nos anuncien que bajamos y para eso tenemos que hacer un esfuerzo tremendo. La ciudad da una imagen que preocupa, la ciudad da una imagen de vértigo, la ciudad da una imagen de ir de un lado para otro, la ciudad da una imagen de mucha aglomeración. Y en nuestros casos hoy día los activos bajan en algo, pero también eso es una señal de que podemos seguir manteniéndonos en fase dos, pero tenemos que ahí conjugar varios números. Así que, en el día de hoy nos acompaña Lorena Orellana, nuestra directora del CEFAM, nuestra líder de la Atención de Salud Primaria, quien va a dar a conocer todo lo que dice relación con la vacunación. Así que, yo quiero dejarlos con ellos, aprovechar de saludarlas también en el Día Internacional de la Mujer para que ella entregue su informe de vacunas en que estamos. Hoy día estamos en la segunda dosis, me acaban de vacunar. ¿A mí, a ustedes también lo vacunan? Sí. Ya están todos vacunados. Entonces, le pedimos a la mayoría de la gente que, por favor, acuda al segundo llamado. No es menor la gente que nos ha dicho, no, me voy a vacunar una vez, ¿para qué me voy a colocar otra vacuna? No, tienen que ser dos dosis para que cumpla el efecto y haga lo que tiene que hacer esta vacuna dentro de nuestros cuerpos. Lo dejo con Lorena Orellana, quien va a entregar el informe de las vacunas y en que estamos esta semana. Lorena, por favor. Muy buenas tardes. Esta semana estamos en la vacunación ya con un grupo etario diferente al de la semana pasada, con un grupo etario que tiene relación con las comorbilidades. ¿Qué se le llama comorbilidades? Las personas que son crónicas, que están sufriendo una enfermedad crónica, que toman medicamentos de esa enfermedad crónica. Esas personas durante esta semana parten, inician su vacunación. ¿Desde qué edad? Desde los 45 años en adelante. Entonces, esta semana podrán, hoy día, por ejemplo, estaba la orientación para que se vacunaran las personas de 58 a 59 años que tienen una comorbilidad. Eso quiere decir que son crónicos de alguna enfermedad, qué sé yo, hipertiroidismo, asma, hipertensión arterial, diabetes, obesidad mórbida, etcétera. Esas personas se vacunan esta semana y la orientación dice hoy día las personas de 58 a 59, mañana 56 y 57, el miércoles 54, 55, ya el jueves las personas de 50 a 53 y el viernes de 45 a 49 años. Esa es la orientación. Obviamente que si va una persona al CESFAM a pedir su vacuna y en vez de que le toque, va hoy día y le toca el miércoles, igual le vamos a poner la vacuna hoy día. ¿Qué es lo que necesitan para acreditar su comorbilidad? Algún papel, algún carnet de control también puede ser o la receta si se controla de manera particular. También puede llevar alguna receta de su médico particular, no importa que sea antigua, que acredite que usted está tomando medicamentos para esa enfermedad crónica de la que padece. ¿Por qué este grupo es importante? Porque todas las personas con comorbilidad, ustedes mismos habrán escuchado muchas veces de las personas que se hospitalizan y que obviamente el cuadro es mucho más severo cuando tiene alguna patología de base. Estas son las patologías de base, estas enfermedades crónicas a las que nosotros nos referimos como comorbilidades. Así es que para tener especial cuidado en ir a vacunarse, en que acudan hoy día en la mañana, estuvo bastante dinámica la vacunación. Ya se habían puesto solo en CESFAM Alameda o CESFAM Constitución, se habían puesto más de 250 dosis solo en ese punto. En Cerro Alto, otras tantas más, que también va la población cercana a Cerro Alto a vacunarse, se confortó poco. Obviamente también se enviaron a las postas y a otros puntos de vacunación, UCAM, etcétera, para también darles más facilidades a las personas que se acerquen a vacunarse en distintos lugares. Es bien expedito el trámite, por lo tanto, tampoco hay una aglomeración importante de gente, no es así, así es que no deben tener miedo en ese sentido, porque la vacunación va siendo bastante rápida. Afortunadamente, así es que quedan todos invitados a vacunarse, este grupo etario con comorbilidades, las personas también con alguna discapacidad severa, también que van entre los 45 y 59 años, también ellos en esta semana les corresponde también su vacunación. Y las personas que no tienen ninguna patología y que afortunadamente gozan de una muy buena salud, en ese grupo etario van los de 60 y más años, ¿ya? Para que ustedes sepan quiénes tienen que ir a vacunarse a los distintos puntos de vacunación. Cantidad de vacunas nos alcanzan bastante bien, tenemos muchísimas dosis, hoy día nos llegan 910 dosis de Pfizer para continuar vacunando y también nos quedan más de 2.000 dosis de Sinovac, así es que tenemos muchísimas dosis, afortunadamente, para hacer el proceso bien ordenado, expedito, de facilidad para la población en general, para que puedan acercarse a los distintos puntos de vacunación a recibir su vacuna. ¿Cómo vamos en Conti? En Conti llevamos una cantidad de vacunas de un 25,5% de cobertura de la población total. Ahora ya nos estamos aproximando, en esta semana estamos entrando al grueso de la población de constitución. Ya entre los grupos etarios de 30 años a 60 años es donde se condensa la población, el gran número, el mayor número de personas de la población de constitución se concentra en esos grupos etarios, por lo tanto, ya estamos abordando esa cantidad de gente que nos va a permitir ir aumentando la cobertura mucho más rápido, porque es mucha más la cantidad de gente que se está acercando a vacunar. Obviamente es súper importante que los adultos mayores, mientras más se vacunen, mejor todavía, porque si ustedes, por ejemplo, escucharon las noticias, hay un LAM en Chiloé que tuvo un brote en estos días, en este fin de semana. Eso significa que hay más de 30 personas contagiadas que son solo adultos mayores, y afortunadamente todos ellos ya tenían y contaban con su segunda dosis de vacunación, y eso hizo que ninguno de ellos esté hospitalizado, afortunadamente, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurrió en un LAM en Curicó, cuando tuvieron un brote también en ese LAM, que desafortunadamente 18 personas fallecieron de una vez en esa ciudad, producto de que todavía no contaban con la vacunación, por lo tanto, la vacuna sirve. Así que todos los adultos mayores, mientras más se vacunen, mejor todavía. Así es que quedan invitados para eso. La cobertura en los adultos mayores de 65 años y más va en un 75,4%. Bastante alta. Afortunadamente, ojalá llegáramos a sobre el 80%, ojalá, como los de 70 años y más. Así es que están todos invitados a vacunarse. No hay que esperar mayormente, más allá de la media hora que quedan en observación posterior a la vacunación. Así es que solo resta que vayan a vacunarse, nada más. Así es que los dejo invitados. Dosis hay suficiente. Personal también vacunando en los distintos lugares y colocando también las segundas dosis, así como hablaba el alcalde ahora, que ya los habían venido a colocar sus segundas dosis acá. Y así también en los distintos lugares, en los LAM, que las colocamos la semana pasada ya, y en distintos otros puntos de vacunación, como es la UCAM también, para favorecer, así facilitar el acceso a la vacunación. Y obviamente también que las personas puedan ir fácilmente a colocarse su vacuna en los distintos puntos de vacunación. Gracias. Bueno, hacen varias preguntas la gente ahí. Juanito, le pido que por favor vea algunas preguntas las que hace la gente, sobre todo cuando pregunta el tema de cuál es la vacuna más recomendada y que el MinSAL también autoriza a las lactantes a vacunarse. No sé si eso es verdad, pero ahí a Lorena le vamos a preguntar, porque también están preguntando por eso. Vamos a los números en el día de hoy, que son muy, muy importantes. Los números, bueno, en Perao ya pasa fase 3, era de esperar. También nosotros no los nombran hoy día, seguimos en fase 2, por lo menos hasta el jueves, lo acabo de decir al principio. Y esperamos estar el jueves y seguir en fase 2. Para eso es muy importante. Ya, vamos a los números en el día de hoy. Vehículos controlados el fin de semana, 7.207. Personas controladas, 16.389. Vehículos de vuelta, 198. Personas de vuelta, 580. Sumarios sanitarios, 58. Detenidos, 18. Ese es el informe de lo que ocurrió este fin de semana. Respecto a esto nos envían muchos comentarios, que se pasan por aquí, que se pasan por allá. Vamos a tratar de mejorar, pero con lo que tenemos, con la capacidad humana, técnica que tenemos, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. En el plano comunal llegamos a 1.719, 1.719. Tenemos casos nuevos 6, exámenes pendientes 21, recuperados 1.598, fallecidos ya dijimos 20, activos 101. 101 son los activos de hoy, lunes 8 de marzo. Eso es el informe en el día de hoy de Números Don Juan y quedamos a disposición de sus preguntas. Tenemos preguntas para la directora alcalde que nos gustaría que nos pudiera responder. Una de ellas la hace Don Claudio Retamal. Dice, directora, ¿cuál es la realidad epidemiológica de Constitución respecto a los casos activos y los números positivos de testeos que hoy se están realizando hasta el día de hoy? Bueno, la realidad de nosotros en Constitución ha ido disminuyendo un poco, salvo la semana pasada que igual nosotros tuvimos un porcentaje de positividad más alto que la semana anterior de febrero, se lo digo al tiro el porcentaje que tuvimos. Eso es porque las personas tienen mayor movilidad y eso hace que aún estando en periodos de cuarentena no logremos bajar sustancialmente la cantidad de activos. Hoy día el alcalde acaba de decir que tenemos 101 personas activas. Ojalá siguiéramos bajando más, si bien nos quedan pocos exámenes por analizar hoy día, pero recordemos que desde hoy día en adelante comienzan nuevamente las búsquedas activas tomando un gran número de muestras y eso hace que obviamente nos aumente más la cantidad de muestras en espera de resultados y de ahí claramente salen más personas positivas. No hemos bajado el universo de muestras que nosotros estamos tomando considerablemente. La semana pasada tomamos 819 muestras, más que la semana anterior que fueron 718. La semana pasada tuvimos 91 casos activos positivos, perdón, 91 positivos y eso nos da un porcentaje de positividad de un 11,1%. debiéramos bajar a menos de 10. Lo ideal sería eso, que pudiéramos mantener una positividad y para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Igual número de muestras, menos positivos, de todas maneras. Lo ideal sería eso, esperemos que esto realmente se dé así. Claramente la dinámica de movilidad de las personas, hoy día en constitución, es un poco contraproducente con respecto a lo que yo les hablo de ojalá bajáramos la cantidad de positivos, porque anda mucha gente dando vuelta en distintos lugares. Van al supermercado, van a la farmacia, no importa que fueran a estos lugares a compras, pero ojalá fuera una persona del grupo familiar y no todo el grupo familiar. Eso marca la diferencia, entonces, estamos en una pandemia, estamos en una fase 2, no queremos volver a la fase 1 en constitución, pero para eso requiere que la comunidad entienda de que si nosotros vamos a comprar, como lo hacemos todos, ojalá vayan de a una persona por familia. No es necesario que vayamos todos al supermercado o a la farmacia o al trámite del banco. Y lamentablemente todos vemos que van a distintos lugares más de una persona de la familia. A veces uno puede decir, en realidad no tenía con quién dejar los niños en la casa, puede ser, pero en algunas otras oportunidades vemos a los padres más los niños. Entonces ahí no existe una explicación coherente con respecto a eso. Si no disminuimos la movilidad de las personas, vamos a estar complicados como comuna. Y eso esperemos que no sea así. Recordemos que estamos entrando a un periodo de invierno en que en este periodo se acentúan mucho más los cuadros cuando existe un contagio. Y obviamente tenemos que bajar esa carga viral que nosotros tenemos en la comuna, disminuyendo la cantidad de positivos a igual número de muestras o mayor número de muestras. Nosotros, por nuestra parte, como APS, continuamos tomando muestras, seguimos analizando y revisando a cada una de las personas. Imagínense, en la Comuna de Constitución tenemos solo seis médicos abocados solamente a visitas COVID. Sería muy diferente si tuviésemos menos positivos, menos activos. Esas horas médicos podríamos nosotras destinarlas a mayor cantidad de atenciones en domicilio. Hemos redoblado los esfuerzos contratando más personal médico para que podamos tener la cantidad de atenciones en domicilio de los adultos mayores. Y además, obviamente, ir a visitar estas personas que están positivas y que requieren, obviamente, de una visita médica, por lo menos dos, durante el periodo en que están cursando su infección. Así es que el llamado es a tener la precaución, a disminuir esta movilidad que se está dando, que en algunas oportunidades da la impresión de que realmente no entendieran el concepto de lo que ocurre en nuestra comuna, en el país y en el mundo entero. Mientras no tengamos la segunda dosis, esta movilidad es un riesgo para nosotros. Tenemos varias consultas. Voy a tratar de abarcarlas todas con una pregunta. Preguntan cuál es el horario de vacunación en los diferentes centros de salud, cuándo se empiezan a vacunar los crónicos y si los discapacitados tienen algún protocolo especial. Bueno, el periodo de vacunación de crónicos partimos hoy bien adelante. Eso era lo que les conversaba yo de 45 por arriba. Hoy día se empiezan a vacunar todas las comorbilidades, es decir, las personas de crónicos. Existe un calendario orientativo que va de acuerdo al rango de edad, que recién se los repase yo, que es el mismo calendario que sale en la televisión, pero obviamente si va una persona que tiene 50 años hoy día a colocarse la vacuna al CESFA, no lo vamos a devolver a su casa, sino que se le va a colocar igual la vacunación. ¿De qué horas partimos vacunando? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en los puntos de vacunación. Y los fines de semana, recordarles que se inicia a las 9 hasta las 2 de la tarde, sábado y domingo. Con respecto a las personas con discapacidad, afortunadamente en el Centro Constitución este fácil acceso está hecho para personas con discapacidad, para que puedan ser atendidos ellos en lugares súper amplios y como les explicaba yo recién, la espera no es la espera posterior a la vacunación la que se da, esa media hora, que existen asientos y lugares para hacerlo, para eso, destinados para esa función, que es incluso al aire libre, para evitar atochamientos dentro del establecimiento. Por lo tanto, aglomeraciones, tiempos de espera considerable, no se da. Es decir, a lo más, esperan 5 minutos, por ejemplo, mientras el administrativo les va tomando los datos a que pasen a colocarse la vacuna. Así el mayor tiempo de espera es posterior a la vacuna para observar la reacción de cada uno. Perfecto, muchísimas gracias. Alcalde, tenemos otra consulta. Esta la hace Alex Urbina Morales. De acuerdo a nuestra información, Empedrado ya habría pasado a fase 3 y nosotros, por lo menos hasta el día jueves, seguiremos en fase 2. Haciendo un reportaje en Empedrado este fin de semana, habría una fuerte fiscalización y la gente entendió el mensaje. Ahí está la clara diferencia de actitud de ellos, acatando casi al 100% la cuarentena y nosotros el sábado, a esa misma hora, un centro casi colapsado. ¿Usted siente que nuestra fiscalización ha sido débil? Nuestra fiscalización la hemos hecho de la mejor manera posible, pero no es comparable. No se puede comparar, es como Putú, o sea, Empedrado es como Putú. Es como si pudiéramos entrar todos en visitar Putú. Empedrado tiene 10 veces menos cantidad de habitantes que nosotros y ellos obviamente es una localidad que tiene, que es un lugar muy demasiado limitado y que es fácil controlar. Nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestra fuerza, con nuestras capacidades y estamos hablando de una población flotante de 70.000 personas y en Empedrado estamos hablando de 7.000, 8.000 personas. Entonces es una diferencia tremenda y lo que nosotros vamos a seguir haciendo es tratando de cuidarnos. Lo hemos dicho siempre, han dicho todas las autoridades, no podemos poner un carabinero al lado de cada persona porque simple y sencillamente no da. Si no tenemos la cooperación de la gente, es muy difícil poder cumplir con todo lo que queremos. Hemos hecho un esfuerzo desde el comienzo del 3 de marzo del año pasado hasta la fecha incansablemente seguir trabajando para proteger a nuestra comunidad y lo vamos a seguir haciendo. Alcalde, si podemos reiterar las cifras y sus palabras finales para culminar este punto. Vamos a reiterar las cifras entonces en el día de hoy para poder señalar lo que son esta situación del día de hoy. Vamos entonces con las cifras en el día de hoy. En Constitución tenemos una cantidad de personas contagiados. Tenía por acá el número. Siempre me pongo cuenta que repito la cifra y siempre digo que no me voy a morar y me la demoro igual. En el plano regional, llegamos a nacional, son 460.533 casos nuevos, 4.733. En la región, 4.444, 43.444 casos nuevos, 329. En el plano comunal, 1.719 casos nuevos, 6 exámenes pendientes, 21 recuperados, 1.598 fallecidos, 20. Activos 101. Así que hoy día, antes de terminar nuestro informe, quiero obviamente centrarme en el Día Internacional de la Mujer que se conmemora, se celebra en todo el mundo y por cierto en nuestro país. Y hoy día todo el personal de salud, toda la gente del Cefam, toda nuestra atención de salud primaria ha querido centrar y nosotros hemos querido centrar nuestro homenaje oficial a las mujeres de Constitución. Ya hemos hecho un recorrido por todos lados. En nuestra directora Cefam, aquí le quiero pedir que por favor se coloque aquí al frente y a ver si la podemos enfocar porque vamos a terminar en forma distinta. Ahí por favor, porque queremos decirle a Lorena que nos sentimos profundamente orgullosos de su trabajo, profundamente orgullosos de lo que usted ha hecho, profundamente orgullosos de su liderazgo y queremos agradecerle, pero no voy a agradecer yo, sino que se lo va a agradecer a alguien que usted quiere mucho y que ya viene entrando y que se va a acercar a usted para darle las gracias por todo lo que ha hecho por Constitución. Así que queríamos entregarle eso, estimada directora, pero todo el mundo está sorprendida. Así que, don Nelson, por favor, colóquese ahí al lado, un aplauso para ella, porque públicamente le queremos decir cuánto te queremos, Lorena, cuán agradecidos estamos de tu trabajo, de tu liderazgo, de tu esfuerzo. Sus vacaciones casi no fueron vacaciones y lleva un año, como todo el personal de salud, trabajando incansablemente. No podemos abrazar a todas, pero sí te queríamos abrazar a ti y te queríamos dar esta sorpresa por el Día Internacional de la Mujer. Así que, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Sí, quería decir algo porque esto es un reconocimiento que en el fondo es hecho a mi persona, pero en realidad es para todas las mujeres que trabajamos en salud. somos todas mujeres, madres, hijas, abuelas, esposas, y cada una de nosotras hemos tenido que dejar postergadas a la familia muchas veces para poder cumplir con nuestra labor, con lo que nos identifica, con lo que nos motiva, con esa vocación de servicio que cada una de nosotras, con ese temple de lucha, de querer que esto mejore, es lo que convoca a cada una de las mujeres de salud a las que yo represento. Y es para ellas también este saludo, este reconocimiento que hacen, porque en el fondo somos todas las que hacemos esta pega por nuestra Constitución querido. Gracias. Muy bien. Muy bien. Así que ahí está. Le vamos a pedir a Juanito que lea ahí lo que dice para que don Nelson ahí, nos vamos a tomar ahí la fotografía, que don Nelson hizo un esfuerzo. También agradecemos que se haya atrevido a venir a estar un ratito con nosotros. Y este es el saludo de toda tu gente, Lorena. La ilustre Municipalidad de Constitución reconoce a Lorena Alejandra Orellana Núñez por su destacada labor y profesionalismo como directora del Centro de Atención Primaria de Salud de Constitución, demostrando en tiempos complejos de pandemia su gran liderazgo como mujer e hija de esta tierra. Carlos Valenzuela Gajardo, alcalde Municipalidad de Constitución. Así que ese reconocimiento, reitero, es de todo el Departamento de Salud. Así que tu gente te agradece, te quiere y nosotros también te agradecemos y te queremos. Así que de esta forma distinta estamos cerrando nuestro Día Internacional de la Mujer, nuestro punto de prensa y Lorena que es habitual acá hoy día se lleva este reconocimiento muy, muy merecido. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes.